Música Bienvenidos al noticiero del canal 69 Las últimas noticias nos han informado que múltiples secuestradores han causado estragos en la ciudad de Miami También de que hay algunos policías corruptos por la ciudad Ya saben, televidentes, tengan cuidado si van a salir de sus casas el día de hoy Que tengan buena noche, les ha hablado el noticiero, aquí su compañero Poche y su compañero Valentín, siempre para ustedes Oye, no es porque sea hate, pero desde día Buenos días Música Date vuelta ¿Qué me van a hacer? Por favor, no me hagan nada, yo no tengo nada que ver Tenés mucho que ver vos ¿Yo? ¿Pero por qué? Yo simplemente fui a trabajar en la mina, no tengo nada que ver ¿Amigo de quién? Callate vos Vos tenés un amigo que trabaja en UFO Eh, sí, un amigo, pero me dejó solamente quedarme en la casa No me importa ¿Sabés cuánta plata nos bebe? ¿Tenés una idea vos? Yo, pero no tengo nada que ver Si él le debe dinero, yo no tengo nada que ver 500.000 nos debe Pero, ¿y qué tengo yo que ver en la historia? O sea, solamente soy amigo de él Sos el único que está vivo No me diga que lo mataron ¿Cómo? ¿Lo mataron a mi amigo? Supongamos No me lo puedo creer No, 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 no me lo estoy creyendo ¿No? ¿Quieres venir a verlo? Eh, bueno, a ver A ver dónde lo pusieron Párate, sí Pero, por favor, no me hagan nada, eh No me hagan nada Yo tengo familia, tengo familia, por favor Baja, baja Por aquí Bueno, gente, esto se está poniendo muy turbio Hace un día que estoy secuestrado acá La verdad no No sé qué decir O sea, tengo mucho miedo Tengo demasiado miedo ¿Cómo? ¿Acá lo tienen? Está muy lindo el lugar Sí Tremenda mansión tienen estos hijos de puta ¿Quieres verlo? ¿Lo tienen ahí adentro de las puertas? Sí Bueno, a ver Ahora vas a ver a tu amigo A ver, por favor, no Espero que no hayan hecho nada Oh, ahí está, ahí está, ahí está Hola Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Qué lindo que es Bueno Oh, pará, pará, pará ¡Negro, no, pará, negro! ¡No! Bueno, gente Acaban de pasar unos días Y el tema es el siguiente Tengo que hablar muy rápido para que ustedes me logren entender Porque no sé cuánto voy a estar acá El tema es que mi amigo, el que me prestó la casa Al parecer tenía algo involucrado con el tema de los mafiosos Y ahora me tienen a mí, entre comillas, secuestrado O con la bala en la cabeza No sé cómo decirlo Pero quieren que trabaje para ellos ¿Ok? Entonces, en este momento estoy acá encerrado Esperando a que me vengan a decir Cuál va a ser mi trabajo de mafioso Sí Al parecer voy a estar trabajando de mafioso Hasta cubrir la deuda de mi amigo Mi amigo lo acaban de matar Hace unos días Acaban de asesinar a mi amigo Estoy bastante nervioso No sé qué hacer Por favor Si hay alguien ahí Escuchándome Detrás de la pantalla Por favor Necesito Necesito ayuda No, no sé qué hacer Es hora del encargo Vamos Ok, vamos Primero hay que ponerte la ropa Vení Bien Te sigo ¿Ropa de qué estilo? Pesada Como en el nuestro Igual vos vas a ser el conductor Ok No te podemos dar un arma todavía Chicos Bueno, estoy vestido de mafioso Espero que me sepan entender Pero el tema es que Necesito cubrir esta deuda Porque si no la mafia literalmente me va a matar Ya me ha amenazado Han matado a mi amigo Como les digo Estoy bastante nervioso A veces no me salen las palabras Así que pido disculpas Si se me nota un poco entrecortado En este vlog de hoy Pero necesito hacer un encargo La mafia ya me lo acaba de decir Así que voy a ser el chofer de ellos Y espero que en unos días Un poco se tranquilice la cosa Y pueda intentar huir Ok No sé Si alguien por favor Tiene algo que decirme En los comentarios Ahí Lo admiraría mucho Así que bueno Agarro la camarita Y Y vamos a continuar Siendo mafiosos Como por un día Bueno gente Estoy acá llevando la carga Como les dije Ya se hizo bastante de noche ¿Hacia dónde tengo que llevar la carga? Siga al de adelante Siga derecho Ok Tengo que seguir a un camión Que hay adelante Me parece A ver A ver A ver A ver Esto no me está gustando nada O sea Estoy sintiendo chicos En este momento Como que Estoy Infrigiendo la ley En parte O sea Y esto es por mi propio Ian Además Bien El camión de adelante Aún no lo veo ¿Eh? Buah Esto Esta situación No me está gustando nada ¿Paramos acá o qué? Bueno esto me está trayendo malos recuerdos chicos Porque acá Fue Donde Me hospedaba Bueno gente Estoy llevando una carga aquí De mafiosos Como les dije Ya es de noche Yo No sé manejar muy bien Por eso que me estoy saliendo un poco de la ruta Pero me han Me han puesto este trabajo Para pagar En parte Lo que Mi amigo debía Y La verdad que No quiero tener el mismo destino Que mi amigo Entonces No me queda otra que hacer esto Me están custodiando aquí En este momento estoy hablando un poco bajo Seguramente Ustedes me escuchen alto Pero es porque estoy subiendo el volumen luego Así que bueno La verdad no sé que mercadería traigan Estas cajas Así que cuando termine mi Mi transporte Le voy a preguntar Porque la verdad No sé si es que estoy infringiendo la ley O algo por el estilo ¿Eh? Así que bueno Voy a hacer una pequeña Un pequeño corte por acá Y a ver en que desemboca todo esto Que para mi Sinceramente les digo Es una nueva vida ¿Eh? Bueno gente Estamos en un barrio Que no me está gustando nada Hay un ambiente bastante Bastante pesado Hay que doblar por acá Ahí está Perfecto Ahí está el camión de adelante Hay que pasar este puente Bueno, bueno La verdad no sé a dónde estamos yendo Chicos Esto me está poniendo Los pelos de punta Tengo un miedo existencial adentro Disculpen la palabra Pero es así Tengo un miedo bastante existencial De que no me fusilen Después de hacer todo esto Bueno gente Estamos Llegamos aquí A un lugar bastante potente Estamos acá ya Con todos los mafiosos Y los camiones Disculpe Le puedo hacer una pregunta ¿Qué es esa mercancía Que llevan los camiones? Juguito de manzana Ok Bueno al parecer Están Transportando Cosas Obviamente Ilegales De eso Se trata el trabajo De los mafiosos Pero la verdad No sé muy bien Qué es lo que vayan a hacer No tengo muy claro Qué me vaya de parar Estoy acá con Muchos personajes Que Al parecer No sé Son muy peligrosos Y no No quiero hacer Mucho Alboroto Para no Obviamente Enojarlos ¿No? Subanse a los camiones Rápido Ok Bien Hay que sacar los camiones Chicos Al parecer ya Trajeron toda la mercancía La cambiaron No sé muy bien Qué es lo que deben de haber hecho Pero ni quiero saber Bueno gente Ya Estamos saliendo El tipo este Sigue acá Apuntándome Con un arma La verdad Estoy con un miedo Tremendo Acabamos de dejar La mercancía De ellos Que obviamente Ya saben lo que es Obviamente son estupefacientes Y bueno Ahora tenemos que ir de vuelta Al tema de la mafia Y bueno Esperemos que ahí Se solucione Y se tranquilice Un poco la cosa Bueno estamos llegando Acá chicos A ver a ver Qué pasa a continuación A ver Voy a tratar De no romper nada De no tocar nada Que quede todo Como está No sé dónde van Los camiones Muy bien Voy a tener que Dejarlo por aquí Estacionado Eso espero A ver Yo lo voy a dejar Por acá Mi compañero Aparecer Se bajó Por suerte Ya me estaba dando Bastante miedo Que me estén apuntando Todo el rato Con un arma La verdad Que no es bastante bonito Así que bueno Yo pienso que acá Está bastante bien Napoleón Sígueme Dime Ok Te sigo Sígueme Uff Bueno Llegó la hora de la verdad A ver gente Qué va a pasar conmigo Me están apuntando De todos lados Me cago en la puta madre Veo que ya sabes Cómo laburamos Sí Más o menos Entendí Vas a ser uno de nosotros Ahora para pagar tu deuda ¿Está claro? No vas a poder volver A hablar con la gente Como hablabas antes Porque ahora estás manchado Y si me rehuso ¿Qué pasa? Te va a pasar lo mismo Que te pasó a tu amigo Te va a pasar lo mismo 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 Gracias.